Es un planeta ese yo creo Increíble el eclipse Por la posición del eclipse se supone que el eclipse va a ser por acá arriba Ya, ya va el anillo de diamante Ya lo pude ver Ya va a amanecer allá, de aquel lado Ya viene la luz del día Ya viene la luz del día Ya Estuvo increíble, nunca se nos va a olvidar Ya, por fin la luz Aquí, disfrutando del eclipse Increíble Ya viene la luz del eclipse 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 Ya viene la luz del eclipse